Pues esta es una de las máquinas con las que imprimían y hacían de esta clase. Pero ahorita no tiene tinta, no tiene tinta la máquina, se va a echar un poco. Esta es una máquina de antes, donde imprimían. Y hacen tarjetas también. Así hacían los libros de antes. Es bonito, ¿verdad? Está bonito todo, aquí está el dom. No, pero estos son como ejemplos de misión. No, 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 no. We finished that children's book. Yes. And there was, it was wildly popular. Yes. And so they're out of them. Okay. So I'm trying to get to the point where I can print it again. Okay. But every bit of this book, not a single kilowatt of electricity was used to make this. Okay. We did it the Pioneer way. Yes. And so, but today I'm printing these bookmarks. And they're from Laurel Ingalls Wilder. Okay. Who was an author, a children's author and an author about Pioneer villages and so forth. Okay. But I'm sorry, I don't have any ink on the press right now. You're fine. I don't have ink on the press, but I don't have my form ready to go. You see, I've made a mess of it over there, so. Yes. Okay, no, you're fine. Okay. Thank you so much. You bet. Enjoy your time at the park now. Yes. Thank you. Absolutely. Thank you. Well, we entered it to the… We're on the old time it tells us… There's a desert sheet of daisy, 1818th and then… They came back to the old bed is when it was wrote on my office right. You see, said 1818th, and then almost on her감 into 1929.. en la imprenta, vamos a ver acá otra, otra pequeña casa, vamos a entrar acá, bueno acá no tiene el rótulo, aquí cerraron para no subir el segundo piso. Una casa, esta es una casa y tiene aquí su dormitorio, allá para calentarse, donde se hacía el fuego, muy bonito está todo por acá, lo que antes se hacía. Se usaba, por aquí también, por aquí está sellado, esta área, esta área es como un almacenamiento de semillas, las cosechas, me imagino, de los tiempos de antes también allá, cosechaban papa, cebollas, manzanas, el maíz y todo lo que se podía almacenar en esta área. Bueno continuamos, bueno dejaremos este pequeño video por aquí, continuaremos en otro punto, porque hay mucho que recorrer, mucho que visitar, vamos a, esta es una escuela, me parece que esta es una escuela, school house, una cama, el mundo, un papel, unas carretillas, ahí están las sillitas, en el mero centro, pues, me imagino que por aquí daban clases y había frío, prendían el fuego, una pequeña escuela para la comunidad, en esos tiempos. continuamos, continuamos más allá, aquí andan muchas personas visitando, bastantes personas visitando toda esta área. bueno, vamos a dejar este video por aquí, y vamos a continuar más adelante.